El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, a través de la Conagua, informó que en las próximas horas habrá una racha de lluvias y chubascos en la mayor parte del país, por lo que exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos y accidentes. Un sistema de alta presión provocará que durante esta noche y la madrugada del sábado se generen algunos chubascos principalmente en el sureste de México. Aunque se informó de un clima estable en tal zona, otros estados tendrán temperaturas muy dispares. El sábado se prevén temperaturas menores a menos 5 grados en las sierras de Chihuahua y Durando, de 0 a menos 5 en zonas de montaña de Baja California, Sonora, Zacatecas y Oaxaca y... De 0 a 5 grados en las sierras de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En cuanto a la costa occidental de Baja California, se informó de vientos fuertes con rachas que superarán los 50 kilómetros por hora, así como chubascos en algunos puntos de Guerrero, Oaxaca y Tiapas y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Entra de las condiciones. Nacional invitaron a la población a mantenerse atenta sobre las alertas climatológicas locales, así como a informarse por medio de las páginas de Internet y redes sociales de tales dependencias. Con información del debate y la neta noticias fotografías tomadas del debate y noticieros Televisa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Juan en la él. Gracias, García. Juan en la él. Juan en la él. ash consejo.